¡Gracias! Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Mi negrita chiquitica queridita Si supiera las que he pasado La sonrisa de tu boca pintadita Mi vidita me hubiera dado La sonrisa de tu boca pintadita Tú me quieres, yo te quiero, nos amamos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, perniciosa, desastrosa Borrachera, siempre malvada Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Borrachera, borrachera, borracho a la fsela Gracias.